Este para Baglivo, toca Talleres, intenta hacer prolijo, nuevo error denso Baglivo, por eso sale corriendo a pura velocidad de Esteves para la réplica, lo deja en el camino, pasó entre dos y en el área hasta Zarate y pasado, viene Bater y sigue Esteves, le pegó, no pudo Bater, pero si le quedó a Esteves y se vienen tres para la réplica y Talleres defienden dos por ahora, buena corrida, metió por el centro para que venga otra vez Nahuel, Esteves le pegó, tapó Seiden, bárbara intervención del número uno de Talleres, otra vez lo salió. Con las luces, con las torres de iluminación, la baja muy bien, con claridad, así el pase de Esteves va saliendo, Seiden va quedando mano a mano, mano a mano, mano a mano, lo pasa Esteves, se quedó sin ángulo, le pegó cruzado, tapó perfecto el hombre de Talleres, otra vez tuvo la chance de gol Esteves, cuatro camisetas que lo rodean.